Mencionaste vos la educación, ¿no es cierto? Sí, central. Claramente, central. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires lo hicimos. Yo puedo decir, de vuelta, en detalle, qué es lo que voy a hacer en la educación, porque lo hice, ¿no? Porque lo estudié, porque miré qué hacían otros. Lo hice en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires. Mirá la discusión que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, hablando de valores. Es la Ciudad de Buenos Aires, pero la Argentina tiene un Ministerio de Educación que no tiene ni escuelas, o sea, el rol del Ministerio de Educación a nivel nacional, que te va a tocar a vos si sos presidente, no el de la Ciudad de Buenos Aires. Es un rol que es casi inexistente. No, a ver, según nuestra Constitución, la educación es una responsabilidad eminentemente provincial. Sí, se modificó en la nueva Constitución. Por supuesto, pero en la Constitución vigente hoy... Cuando la Argentina tuvo la mejor educación, la educación tenés un Ministerio de la Nación... Bueno, por eso. Hoy es así, salvo que planteemos una reforma constitucional que hoy no es el momento en la Argentina. Tenemos muchos problemas para solucionar antes. Ahora, desde el Gobierno Nacional vos tenés un liderazgo. Vos podés imponer leyes, por ejemplo... Para que los sueldos... No, vos podés pasar una ley nacional que diga que la educación es un servicio básico. Bien. ¿Qué significa eso? Que tenés que garantizar los 190 días de clase. ¿Qué significa eso? Que se pierde un día por huelga, porque el derecho al paro, digo, existe, se recupera. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos 192 días de clase. Y si hay un día de paro, se recupera el sábado. Hay otro día de paro, se recupera el 20 de diciembre. Otro día de paro, empezamos las clases el 20 de febrero. Pero esa ley la podés hacer desde el Gobierno Nacional, desde el Congreso Nacional. ¿La van a hacer? Sí, por supuesto. Esa y muchas más. Hacer obligatoria la evaluación. Eso lo podés hacer del Gobierno Nacional también. La gestión cotidiana de la escuela es cierto que es provincial, pero desde el Gobierno Nacional vos podés tener un liderazgo que vaya imponiendo valores. La evaluación hace un valor al valor del mérito. Seguro. Mirá lo que estamos haciendo hoy. El otro día hubo un conflicto con un gremio muy menor. Muy menor. Antes de que empezaran las vacaciones, ya anunciaba que como termina la vacación... Pero ¿qué es lo que se está discutiendo? Para que veas en esto de los valores. Se está discutiendo. Nosotros decimos, bueno, a los que paran, eso ya es histórico, de hace mucho, se les descuenta el sueldo. La plata que se descuenta se hace un fondo y se les reparte entre los que van a enseñar el día de paro. Lo cual estamos valorando el día de paro. Bueno, están haciendo paro contra eso. Ese tipo de decisiones que muestran valores. ¿Y sabés cuál es posiblemente la más importante reforma que hemos hecho en este Gobierno? La modificación del estatuto del docente. ¿Qué hemos hecho en la ciudad? Costó una discusión grande, ¿no? Antes, toda la carrera del docente dependía básicamente de la antigüedad. Básicamente, pasaban los años. A partir del cambio, el año pasado, la carrera del docente depende del mérito, de la evaluación del desempeño, de la capacitación que van teniendo, de la capacitación específica para su tema. Eso es un cambio cultural. Así es como se va promoviendo el cambio de cultura que vos estás reclamando, que es muy necesario. Recuperar la cultura del trabajo, recuperar el valor de la educación, la cultura del esfuerzo. Todo eso se va generando. Uno de los puntos que hoy incomoda a algunos porteños es la presión impositiva. Si sos presidente, ¿qué vas a hacer con los impuestos? Pero más allá de una reforma, por ejemplo, con el monotributista hoy, que se ve eliminado al régimen general, pero no le alcanza la plata para pagar los gastos. ¿Qué va a pasar con esa gente? Te repito, yo lo que propongo hacer es porque lo hago en la ciudad, lo hice. Fuimos, creo, el único gobierno en el país este año que bajamos impuestos. Eliminamos el impuesto a la tarjeta de crédito y bajamos ingresos brutos. Yo lo que me comprometo, bajamos ingresos brutos. Bajamos ingresos brutos, que eso termina pegando en el precio de todo lo que se vende. Entonces, lo que yo me comprometo, lo cumplo. A nivel nacional, para mí, la prioridad, porque gobernar es definir prioridades, en la baja de impuestos está, primero, en que a nivel provincial, se retome la baja de ingresos brutos que se había acordado en diciembre del 17 en el gobierno de Macri, que llegó a este gobierno, cortó la baja, y no solo la cortó, sino que en algunas provincias volvieron a subir. Que se retome la baja de ingresos brutos porque eso va al bolsillo de la gente directamente, primero. Y segunda prioridad, los impuestos al trabajo. Eso es nacional. Tenemos que generar trabajo en la Argentina, tenemos que formalizar el trabajo informal y generar más trabajo. Y una de las medidas, de las muchas medidas, para generar más trabajo es bajar el costo laboral. Hoy, vos le pagás a alguien 100 pesos de bolsillo, te cuesta 180, ponele. Sí, sí. Más o menos. Más o menos. Más o menos, puede ser más que menos, si querés. Ponele. Entonces, hay que bajar el costo laboral, porque la generación de trabajo y la formalización del trabajo informal es una enorme prioridad para nosotros. Bueno, ese es un punto. Entonces, obviamente, me gustaría decir, bajo todos los impuestos, pero uno tiene que tomar decisiones. ¿Cómo haces? Gobernar es tomar decisiones. Prioridad, bajar el impuesto al trabajo. Para formalizar un 40% de economía en negro. Primero, o sea, entendamos por qué no se... Primero, si la economía no crece, nadie va a formalizar a un trabajador, por definición. O sea, hay que poner la Argentina... Por eso insisto tanto en lo del modelo de desarrollo. Si la Argentina... Entonces, están todas las condiciones dadas para que la Argentina crezca, si hacemos todo un plan y un montón de cosas. Primero, con una Argentina creciendo, ¿qué hay que hacer? Uno, terminar con la industria del juicio. Hoy, mucha gente no toma trabajadores por pánico a que un juicio laboral le voltee la empresa. ¿Cómo terminás? Hay una ley de la época de Cavallo que es la que define las multas. Esa ley dice que vos cometiste una falta con tu empleado hace cinco años, te dan una multa. Más el punitorio, más el interés, más la actualización, más la inflación, termina siendo que una indemnización que debiera ser por ley de 10 pesos es 100 pesos. Vos tenés el bar de la esquina con ocho empleados, uno de esos te voltea el... Conclusión, el bar de la esquina no toma a nadie. Entonces, primero derogar esa ley. Central, diría que de lo que más hoy evita que se tomen a los trabajadores es el pánico a la industria del juicio. Uno. Dos, lo que dije recién, bajar los impuestos al trabajo. Eso es clave también. Tres, el tema de los planes sociales. Hoy, hay mucha gente que podría tomar un trabajo formal que no lo toma porque tiene un plan social y lo pierde. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que estudiar lo que hicieron otros países, porque no es un problema nuestro solo. Lo que nosotros... No es que lo propongo, lo hago en la ciudad hace seis meses, cinco meses. Vos recibís un plan social del gobierno, automáticamente se te anota en una bolsa de trabajo, que significa dos cosas. 40 horas de capacitación obligatoria en un oficio, más que si se te ofrece un trabajo, vos podés rechazarlo. Se te ofrece un segundo trabajo y vos lo rechazás, perdés el plan. Con lo cual, toda la motivación que había hasta ahora, como funciona, de no tomar el trabajo, cambia. Y vos vas a... Vos imaginas el gasto en términos de asistencia social. Lo escuché de Morales hablando de ese tema. Si vos tenés un plan y tomás un trabajo, el plan igual lo seguís cobrando. El plan lo seguís cobrando decrecientemente. Porque, de vuelta, si vos tomás el trabajo y dejás de cobrar el plan al otro día, ¿qué pasa? Nadie toma el trabajo. Avísanos si no tenés que ir. Me están diciendo si tiene que ir, Horacio. ¿Qué hora es? Yo tengo que ir a Mendoza. ¿A qué hora tenés que volar? En un ratito. Andan, andan, andan. Dale. Pero lo importante acá, de vuelta, es que en cada una de estas cosas, como estamos haciendo acá, vayamos al cómo. El título de vamos a generar trabajo en la Argentina, que vos lo ponés ahí, ¿cómo lo llaman ahí en el biógrafo? El biógrafo es fantástico. Ahora, con lo que cabe en el biógrafo, no solucionamos ningún problema. Acá la pregunta del mención es ¿quién tiene la capacidad y la experiencia para hacerlo? Y la segunda pregunta es el cómo. Entrando en detalle, como me están preguntando ustedes, ¿cómo hacer con la industria del juicio? Bueno, en detalle. Hay que modificar tal ley. Eso es trabajo y mucho trabajo. Y eso es lo que yo le propongo a la Argentina. Ocumplir.